Los pastores cristianos son los guardianes de las ovejas de Dios que se enfrentan a muchos peligros y dificultades para mantener a salvo a su rebaño. Su labor es cuidar, proteger, alimentar y guiar a los creyentes que han sido confiados a su cargo. Los pastores saben que las ovejas son vulnerables, dependientes y propensas a sufrir muchas aflicciones, porque al igual que las ovejas naturales, los creyentes pueden desviarse del camino correcto o ser atacados por enfermedades espirituales, tentaciones, dudas, miedos, angustias y persecuciones. Por todo eso, los pastores están atentos a los signos de debilidad, confusión, dolor, tristeza o desánimo en sus ovejas, ya que saben que su labor no solo es administrar el alimento sólido de la palabra de Dios, sino también ofrecer el bálsamo de la oración, el consuelo del amor y la corrección del Espíritu Santo. Y es que los pastores también saben que las ovejas son valiosas y preciosas para el Señor, quien las compró con su propia sangre en la cruz. Por eso, estos siervos de Dios no escatiman esfuerzos para servir a su rebaño con fidelidad y humildad. Igual que un pastor que vigila constantemente las ovejas, los pastores se sacrifican mostrando una dedicación y paciencia ejemplar. Llevan en su corazón la carga de cuidar no solo su propia vida espiritual y la de su familia, sino también la de la congregación que Dios le ha confiado. Ellos enseñan, aconsejan, guían y en ocasiones hasta corrigen, pero todo emana de un amor genuino y un deseo inquebrantable de ver prosperar a cada miembro de su rebaño en su camino hacia Dios. Los pastores cristianos son los que conducen a las ovejas a los pastos verdes y a las aguas de reposo donde pueden hallar descanso y restauración para sus almas. Son los que defienden a las ovejas de los lobos rapaces que quieren devorarlas, ya sean falsos maestros, falsas doctrinas o falsas religiones. Son los que buscan a las ovejas perdidas que se han extraviado por el pecado, la rebeldía o la ignorancia. Son los que sanan a las ovejas heridas que han sido lastimadas por el mundo, la carne o el diablo. Y son de igual modo los que fortalecen a las ovejas débiles que necesitan más gracia, fe y esperanza. Por eso la labor de pastor no es para cualquiera. Ser pastor requiere resistencia, coraje, sabiduría y un corazón amoroso. Exige además una pericia especial, la sabiduría y la revelación para entender los signos de los tiempos, la valentía para continuar cuando otros se rinden, traicionan o abandonan, la perspicacia para reconocer las necesidades ocultas y la prudencia para aplicar las enseñanzas bíblicas de una manera relevante y práctica. Los pastores son la línea de defensa de sus ovejas, los primeros en detectar una amenaza y los últimos en abandonar algo perdido. Su dedicación y sacrificio son una imagen viva del amor de Cristo que apacienta y guía a cada uno de nosotros. Por eso hay un día especial para honrar a estos líderes, porque ellos son el regalo con que Dios bendice todos los días a su iglesia. Sin ellos la iglesia sería como un rebaño sin pastor, disperso, vulnerable y enfermizo. Sin ellos la iglesia no tendría dirección ni protección contra los enemigos que acechan en lo oculto. Y sin ellos la iglesia no crecería ni se multiplicaría. Estos amados ministros son los instrumentos divinamente ordenados por Jesús para edificar su cuerpo, para equiparar a los santos, para ser discípulos y para extender su reino. Los pastores cristianos son asimismo los modelos o ejemplos que Dios ha dejado a su pueblo para enseñarles a vivir en obediencia, en santidad, en amor y para compartirles su corazón, su visión y su pasión. Por eso en este día quiero invitarlos a honrar a sus pastores, a orar por ellos, a apoyarlos, a animarlos, a respetarlos, seguirlos, amarlos, a bendecirlos con sus palabras, con sus acciones, con sus ofrendas, a levantar sus brazos cuando se cansen y a recordarles que no es tan solo que cuentan con ustedes, que son parte de una misma familia. A decirles que aunque no siempre se lo digan o lo reconozcan, ellos son una bendición y que son héroes de la fe. Que Dios bendiga a los pastores cristianos, que les dé fuerza, salud, gracia y unción, que les guarde de todo mal, de toda tentación, de toda falsedad, que les multiplique el fruto de su labor, que les conceda el deseo de su corazón, el sueño de su visión, la recompensa de su fidelidad. Feliz día, pastor.